Ahora vamos al Senado, en donde también hay dificultades en el trámite del proyecto de cannabis para uso adulto. María Camila Roa, ¿qué pasa a esta hora? Malo Televidentes, no pasa nada con este acto legislativo que tiene menos de cinco horas hasta la medianoche para que se defina su futuro. No ha sido priorizado en el orden del día de hoy. Esta ha sido una sesión difícil para el gobierno y su bancada en un ambiente tenso, lleno de cuestionamientos. Un balance de fin de legislatura más agrio que dulce, con una oposición fortalecida que hoy saca pecho por las masivas manifestaciones en las calles. Lo han hecho aquí en la plenaria y que cuestionan a la mesa directiva porque solo les dieron dos de las tres sesiones que les correspondía presidir en esa legislatura. ¿Qué termina y qué dicen? No respeto la mesa directiva. Veamos los cuestionamientos. ¿Cómo se le va a ocurrir al señor presidente y a sus mayorías que la oposición tiene que escoger el día de fin de semana que le conviene a la mesa directiva y a las mayorías? ¿Qué tal que en el gobierno de Iván Duque les hubieran dicho que hicieran sus sesiones el sábado o el domingo o el lunes festivo? ¿Cómo habría sido? Ahí sí, como dicen, la lloratón y la protesta y el paro y la violencia. Señor presidente, nosotros queremos dejar constancia de la ilegalidad manifiesta de la sesión que se celebra hoy. Justo después de esta intervención de la oposición, Alexander López, presidente del Congreso, pidió perdón por lo sucedido ayer cuando levantó la sesión, justo cuando faltaba un senador para conformar quórum. Hagamos rápidamente un balance de cómo terminan estas sesiones ordinarias para el gobierno. Sus principales reformas hundidas, la reforma laboral, sometimiento a la justicia y humanización carcelaria que deberán ser radicadas de nuevo. En trámite continúan vivas la adición presupuestal, la reforma pensional y la reforma a la salud que alcanzaron a tener su primer debate y están en riesgo actualmente hasta la medianoche entonces. La regulación del cannabis para uso adulto y el código electoral. Veremos entonces qué pasa con estos dos actos legislativos, ley estatutaria y cuáles son las reformas que incluirá el gobierno en el decreto de sesiones extraordinarias.